Buenas tardes, vamos a ir a la lectura para hoy que está en Lucas 10 del 25 al 37, todos los que me puedan acompañar, Lucas 10 del 25 al 37, y si tienen boli, lápiz, notas en el móvil para apuntar también, sería bueno que puedan ir tomando notas de las cosas que le vayan llamando la atención, cosas que quieran recordar, porque lo estábamos hablando el otro día las mujeres de, ay, quise compartir esto que se dijo en el culto y se me olvidó, lo quise decir y se me olvidó, ¿por qué? porque no lo apuntaron, entonces si quieren tener también algo a mano para apuntar, sería bueno, vamos a tener la lectura pero la vamos a tener de dos veces, ¿vale? vamos a leer primero del versículo 25 al 29 pero no nos la pierdan, ¿vale? después seguimos leyendo, vamos a empezar leyendo del 25 al 29, dice, cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿cómo la interpreta? el hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo, correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? una vez más nos topamos con un fariseo, un maestro de la ley, un experto en la ley, como dice la versión que acabo de leer, nos topamos con un experto en la ley intentando poner en un aprieto a Jesús, ¿no? y esta vez el experto en la ley lanza esta pregunta y la lanza en medio de una multitud, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? y la pregunta era interesante, ¿no? me imagino que todos los que estaban allí pues se quedarían curiosos mirando a ese hombre y luego mirando a Jesús a ver qué es lo que Jesús tenía que decir, estaba todo el mundo expectante de a ver que Jesús iba a contestar, pero había un problema, a pesar de que era una buena pregunta, había un problema, el problema no estaba en la pregunta en sí, sino que estaba en la motivación detrás de esa pregunta y eso no lo deduzco yo por haber leído el texto, sino que lo dice el texto directamente, en el versículo 25 al principio se nos dice que quería probar a Jesús y en el versículo 29 se nos dice que también quería justificarse a sí mismo, o sea no era con la intención de aprender, con la intención de que Jesús le enseñara, sino que quería probar a Jesús y justificarse a sí mismo, entonces Jesús dice, bueno vale, vamos a jugar a ese juego, vamos a jugar a ese juego de la ley, vamos a ir a ese terreno donde tú te mueves, tú eres experto en leyes, vale, pues entonces busca dentro de la ley que tanto conoces, busca la respuesta a tu pregunta y vemos que este experto pues sale airoso, que le dice la respuesta perfecta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente ama a tu prójimo como a ti mismo, él mismo sabía lo que había que hacer para heredar la vida eterna y se la dijo Jesús en dos frases pequeñas, resumió toda la esencia de la ley, la esencia de la ley es el amor llevado a la práctica, más resumido todavía es amar a Dios y amar a las personas y Jesús le dice, vale, perfecto, perfecto, te sabes la respuesta, ahora vete y ponlo en práctica porque decir que amamos es fácil, decir las cosas, decir de boca, pues yo amo, amo a todo el mundo es súper fácil, lo complicado no es decirlo con la boca, lo complicado es practicarlo y no se trata solamente de decirlo, sino que se trata de que lo que decimos y lo que hacemos tenga una coherencia, que sea lo mismo, que lo que decimos y lo que hacemos siempre vaya de la mano pero vemos que este hombre se picó con la respuesta que le dio Jesús, le dijo venga vete y ponlo en práctica se picó con la respuesta, pero vemos que no le dice nada acerca del amor a Dios, de eso se lo reserva pero sí que le pregunta acerca del prójimo, ¿quién es mi prójimo Jesús? ¿quiénes son esas personas a las que se supone que yo tengo que amar? ¿quiénes son esas personas sobre las que según tú yo tengo que aplicar esa ley? ¿a qué personas tengo que amar? como a mí mismo, ¿cuáles son los límites Jesús? ¿cuáles son las fronteras? y siempre que hay una pregunta acerca de límites normalmente hay una mala intención detrás, la intención casi siempre es no es para alejarse de ese límite, sino es para acercarse lo máximo posible y lo voy a poner con un ejemplo, pasa mucho con jóvenes que son creyentes y hacen esta típica pregunta, o sea yo creo que en todos los campamentos del mundo en todos los grupos de jóvenes se hace esta pregunta ¿hasta qué punto puedo llegar en la intimidad con mi novio o con mi novia sin que esto sea pecado? detrás de esa pregunta hay una intención y en realidad lo que quiere saber este joven no es saber dónde está el límite para alejarse sino que quiere saber dónde está el límite para ver hasta qué punto se puede arrimar hasta el borde, hasta qué punto la intimidad puede llegar si después tiene que sentirse culpable la pregunta, hasta qué punto, cuál es el límite siempre viene motivada por un cómo de cerca puedo estar del precipicio sin llegar a caerme y en este caso el experto en la ley quería establecer un límite con respecto a quién amar y a quién no amar y seguramente él pensaba con todas las cosas que sabía con todo el conocimiento que tenía él seguramente que pensaba que amar a cierto tipo de gente indeseable llegaba a ser en cierta manera hasta pecado y al Jesús enviarlo a poner estos mandamientos en práctica estaba dejando en evidencia delante de todo el mundo que este experto en la ley no estaba cumpliendo con esos mandamientos porque si te mandan a poner algo en práctica es porque no lo estás practicando su conocimiento era correcto tenía la información correcta pero no lo estaba llevando a la práctica el experto en la ley no se podía quedar tranquilito no podía permitir que Jesús lo dejara en evidencia delante de todo el mundo así que por eso le dijo vale, entonces defíneme quién es mi prójimo defíneme tú quién tú piensas que es mi prójimo y en esa conversación no estaban solamente este experto en la ley y Jesús sino que había una multitud estaban rodeados de judíos y judíos que seguramente tenían un concepto parecido al de este experto en la ley un concepto de que el prójimo es aquel que se encuentra en nuestro círculo más reducido las personas que viven en mi casa conmigo mi familia mis amigos y el resto de judíos seguramente que ellos pensaban más o menos igual incluso los fariseos los religiosos daban un pasito más allá y ellos llegaban a pensar que su prójimo solamente era otro fariseo no iban más allá y seguramente pues toda esta gente estaba pensando algo parecido a eso vamos a continuar leyendo donde lo dejamos en el versículo 30 dice Jesús respondió con una historia un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones le quitaron la ropa le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino un sacerdote pasó allí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado pero también siguió de largo por otro lado entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí ahora bien cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos preguntó Jesús el hombre el hombre contestó el que demostró compasión entonces Jesús le dijo así es ahora ve y haz lo mismo seguramente este experto en la ley era una persona que era amable una persona generosa con los de su entorno con lo que él consideraba que eran sus prójimos y seguramente estaba muy orgulloso y muy satisfecho de sí mismo y de cómo él cumplía esta ley pero Jesús viene y le desbarata todo le desbarata su idea al contarle esta historia y al final le lanzas otra pregunta ¿quién dirías tú que es el prójimo de este hombre? prójimo significa próximo pero va desde esas personas que viven contigo tu familia esas personas que tienes en tu círculo de relaciones personales a diario tus amigos tus compañeros compañeros de trabajo tus vecinos empleados el jefe con todas esas personas que te rodeas día a día pero tus prójimos también son aquellas personas que quizás no ves con tanta frecuencia los que viven en otro lugar pero tú los quieres pero viven lejos otros creyentes ¿no? cuando pensamos en otros creyentes directamente pensamos pues sí son mis prójimos también son tus prójimos las personas con las que te cruzas en el supermercado que tú ni las conoces pero te cruzas con ellas te cruzas en el colegio te cruzas cuando vas por la calle y este círculo se está empezando a abrir un poquito demasiado ¿no? habrá espacio para más gente para más prójimos pues según Jesús sí todavía hay más espacio para más prójimos mis prójimos también según Jesús son aquellos que no me caen bien vaya hombre también son los que me han hecho mal también son los que me critican los que se han burlado de mis creencias los que me han juzgado sin conocerme de nada los que me han difamado incluso los que me han acosado y han procurado hacerme mal y esto en el fondo es algo que sabemos sabemos que esta gente también son nuestros prójimos pero nos pasa un poco como al experto de la ley Jesús defíneme tú que entiendes por prójimo porque yo por prójimo quiero entender otra cosa que me convenga más otra cosa que sea más tragable otra cosa que sea más comestible ¿no? entonces Jesús les cuenta esta historia que para ellos era algo normal y corriente era una historia de su vida cotidiana judíos viajando desde Jerusalén hasta Jericó y eso era un viaje normal y era normal que hubiera religiosos de ida y de vuelta todo el rato en ese camino ¿por qué? porque muchos de los sacerdotes y de los levitas que eran los ayudantes del templo trabajaban en Jerusalén que era donde estaba el templo pero vivían en Jericó así que iban de ida y de vuelta cada vez que no estaban trabajando y a pesar de que era un camino cotidiano era un camino largo y era un camino pues de Jerusalén para abajo era cuesta abajo pero cuando tenías que venir de Jericó para arriba era escarpado era un camino difícil un camino de 27 kilómetros lo que pueden ser unas 8 horas caminando pero todos conocían ese camino esas personas que estaban allí con ese experto de la ley y que estaban con Jesús conocían de qué camino estaba hablando Jesús y ese camino dice que lo llamaban la carretera de la sangre o el camino rojo porque era común encontrarse con ladrones con gente que se escondía en esas rocas y en esas cuevas y acechaban a los caminantes para pegarles y robarles todo lo que tuvieran encima la gente sabía perfectamente a qué camino se refería Jesús así que era fácil ponerse en la piel de ese hombre que se desplazaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por unos bandidos era algo que podía pasarle perfectamente cualquier día a cualquiera de ellos los personajes de esta historia también eran comunes para ellos un judío unos ladrones un sacerdote un levita que es un ayudante del templo y un samaritano y aunque quizás estos personajes eran comunes para ellos para nuestro contexto vamos a ver cómo podemos traerlo a la actualidad en primer lugar vemos al sacerdote todo el mundo sabemos lo que es un sacerdote pasaba por allí y vio ese hombre tirado no dice que no lo viera dice que lo vio y siguió de largo más tarde pasó un levita alguien que trabajaba en el templo alguien que se supone que debía estar lleno de Dios alguien que se dedicaba a la adoración a preparar los sacrificios pero su acción fue bastante parecida a la del sacerdote lo vio porque tampoco estaba ciego lo vio pero siguió su camino y qué triste es que dos personas religiosas dos personas que conocen la ley dos personas que conocían perfectamente los mandamientos de Dios y estos mandamientos en específico el de amar a Dios y amar a las personas qué triste que en vez de pararse a ayudar deciden mirar hacia otro lado deciden no detenerse en el camino no nos dice por qué podemos suponer que quizás por temor a contaminarse temor de que vinieran los ladrones que estuvieran escondidos y les pegaran a ellos también quizás por comodidad de a dónde voy yo cargando con este hombre que está medio muerto las razones que fueran pero les pesaron más los prejuicios y sus propias razones que la compasión y esto es algo totalmente contrario al modelo que vemos en Jesús que Jesús siempre se estaba rodeando de enfermos de prostitutas de cobradores de impuestos de pobres de gente sucia gente que olía mal de gente que estaba desesperada que estaba al límite pero le pesaba más la compasión por ellos que los prejuicios y que todas las cosas que Jesús tuviera que hacer muchas veces este tipo de gente venía Jesús se le acercaba y le interrumpía lo que estaba haciendo pero él paraba lo que estaba haciendo porque los veía con compasión y por último pasa un samaritano un samaritano que para nosotros quizás en el día de hoy pues no significa nada este dato quizás ni siquiera sabemos lo que significa samaritano pero los judíos que estaban escuchando esa historia seguramente que cuando Jesús dijo la palabra samaritano pusieron cara de ¿no se te ocurre algo mejor? ¿no se te ocurre alguien peor ejemplo para ponerlo en esa historia? de verdad Jesús que mal gusto o sea te estábamos escuchando y ya se nos quitaron la gana de escucharte y es que los judíos y los samaritanos se odiaban entre ellos o sea por eso la expresión de y no es que se cayeran un poquito mal es que se odiaban a muerte ¿no? para entender esto tenemos que irnos muchos años atrás el reino de Israel era una nación completa era una nación de 12 tribus pero pasaron un montón de problemas y Dios permitió que el reino se dividiera en dos por un lado quedó el reino de Israel con 10 tribus y por otro lado quedó el reino de Judá con dos tribus nada más se dividieron y entonces el primer reino en ser conquistado Dios también lo permitió por la rebeldía de ellos fue el reino de Israel el reino más grande que tenía 10 tribus y fueron conquistados por los asirios fueron llevados al cautiverio y pasaron así un montón de años ¿qué pasó? que empezaron a casarse con los asirios empezaron a tener hijos a tener descendencia y entonces de esa mezcla entre israelitas y asirios nacieron los samaritanos y esta mezcla precisamente era una de las razones por las cuales los judíos menospreciaban a los samaritanos porque para ellos ya no eran 100% israelitas ya ellos no eran ni puros ni aptos para la adoración en el templo ni tenían que rozarse con ellos para nada porque habían perdido esa esencia del pueblo de Dios pero no solamente el pueblo de Israel fue llevado cautivo un tiempo más tarde el reino de Judá también fue llevado al cautiverio por los babilonios y cuando consiguieron volver a Jerusalén y quisieron restaurarlo todo entre ellos también quisieron restaurar el templo los samaritanos cuando se enteraron de que habían vuelto y que lo iban a restaurar todos pues se pusieron contentos y dijeron venga vamos todos juntos el pueblo de Dios vamos a reconstruir el templo y los judíos le dijeron no ustedes aquí no pintan nada ustedes son impuros nosotros no queremos nada que ver con ustedes así que de ahí viene ese pique que tenían entre ellos se odiaban mutuamente y ese odio había ido pasando de generación en generación porque eso había pasado muchos años atrás pero se seguían odiando con todas sus ganas y era tanto el odio que los judíos tenían por los samaritanos que preferían hacer un camino más largo de esos caminos largos andando lo preferían hacer más largo todavía con tal de no tener que pasar ni siquiera ni pisar esas tierras samaritanas así que no es una casualidad a Jesús no se le escapó que este tercer personaje en pasar por ese camino fuera un samaritano un samaritano ayudando a un judío un samaritano siendo ejemplo de bondad y de compasión un samaritano dejando a un lado los prejuicios y llevando la ley de Dios a la vida práctica amando a los demás un samaritano que vio a ese hombre tirado en una cuneta y no pudo seguir su camino como si no hubiese pasado nada como si no hubiese visto nada sino que vio la necesidad y se dispuso a hacer el bien sin mirar a quien no le importó le dio igual el conflicto que había entre los dos pueblos le dio igual el desprecio que había recibido de parte de los judíos durante tantos años incluso le dio igual que cuando ese judío se despertara lo viera y le dijera que asco samaritano no me toques le dio igual todo eso él simplemente vio la necesidad y no la ignoró tuvo compasión cosa que no tuvieron ninguno de los otros dos que pasaron por ahí que los otros dos eran compatriotas eran judíos eran de la misma nación que ese hombre que estaba tirado en el suelo ese hombre no era un samaritano el samaritano era el que pasó por allí y se apiado de él se acercó y no cruzó la calle como hicieron los otros el sacerdote dijo problemas me voy me quito de aquí no quiero tener nada que ver con esto le ofreció lo mejor que tenía dice que le limpió las heridas con vino para desinfectar y con aceite y luego también lo subió en su burro y lo llevó hasta un alojamiento lo llevó a un lugar seguro y no se quedó ahí sino que se quedó con él toda la noche pagó el precio y le dijo al dueño de ese lugar mira no te preocupes que si este hombre te ocasiona algún gasto más yo me comprometo a volver y te lo pago yo lo que haga falta cuando Jesús le preguntó al experto de la ley que cuál de los tres había sido más prójimo de esa víctima que estaba en el suelo el experto de la ley no fue ni capaz de pronunciar la palabra samaritano es que le daba como grima como cosa ¿qué fue lo que dijo? el que mostró más compasión no le quedó más remedio tenía que reconocer que era él pero no quería decir ni su nombre y yo creo que nosotros nos podemos sentir identificados con este experto en la ley aunque no sea nada bonito de reconocer pero nos podemos sentir identificados con él porque si somos sinceros muchas veces somos más como él que como el samaritano muchas veces vemos la necesidad de los demás pero preferimos ignorarla a veces ayudamos pero otras veces nos estamos dando cuenta y preferimos ignorar porque es más fácil mirar hacia otro lado y cruzarnos de acera para seguir ocupándonos de nuestros asuntos y pensando en nuestras cosas es más sencillo no acercarnos ¿verdad? es más sencillo porque no queremos vernos envueltos ni salpicados con asuntos que en realidad no van con nosotros que cada uno se la pentile como pueda que todos tenemos problemas yo tengo mis propios asuntos y mientras yo y los míos estemos bien pues bueno cada uno que tire para adelante como pueda ¿no? y si encima esa persona me cae mal peor ahí se queda con más razón me voy a hacer la loca y voy a tirar para adelante ¿no? ante las dos preguntas del experto en la ley judía Jesús le dio la misma respuesta si se fijan la primera pregunta ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús deja que él mismo se conteste y luego le dice ¿vale? vete y ponlo en práctica y luego el hombre vuelve y pregunta Jesús maestro ¿quién es mi prójimo? y Jesús le dijo ¿vale? te sabes la teoría ahora coge y ponlo en práctica porque como dice Santiago 1.22 no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica de lo contrario solamente se engañan a sí mismos y Jesús no es solamente un experto en leyes sino que es un experto en aterrizar esa ley de Dios en nuestra vida cotidiana es experto en llevarnos a sacar nuestras propias conclusiones Jesús sin decir una palabra ese hombre pudo contestarse a sí mismo y seguramente tú también has podido contestarte a ti mismo has podido llegar a conclusiones lo que Jesús quiere decir con esta historia es amplía tu círculo tu círculo es mucho más grande de lo que tú te crees tienes que ir más allá de ese círculo súper reducido de las personas que te caen bien de las personas que te dan la razón porque piensan y creen igual que tú el mundo está lleno de prójimos está lleno de personas que están en necesidad están llenos de personas que no tienen esperanza y nosotros tenemos que ser más como Jesús ver a la multitud ver a los prójimos y tener compasión de ellos que tú haces todo lo que está de tu mano por aquellos a los que amas que te dejas la piel por aquellos a los que tú amas felicidades estupendo se supone que eso es lo que se espera de ti que seas bueno con los que tú amas pero si solamente llegas hasta ese punto amar a los que te aman no estás cumpliendo con el segundo mandamiento no estás amando al prójimo porque prójimo es más allá y como consecuencia tampoco estás cumpliendo el primer mandamiento que es amar a Dios porque tú no puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo en Lucas 6 del 32 al 36 habla un poco más de esto y dice si solo aman a quienes los aman a ustedes que mérito tienen hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes que mérito tienen hasta los pecadores hacen eso y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo que mérito tienen hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo amen a sus enemigos háganles bien presten sin esperar nada a cambio entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del altísimo pues él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos deben ser compasivos así como su padre es compasivo ver la necesidad de los demás y pasar de largo es ignorar la misión de Dios es ignorar el corazón de Dios los tres que pasaron por ese camino vieron la necesidad dos de ellos decidieron mirar hacia otro lado pero aquí nos dice que nuestro padre es bondadoso incluso con los desagradecidos y los perversos no está esperando nada de vuelta y no solo eso sino que dice que nosotros como dignos hijos de nuestro padre tenemos que ser compasivos como él nos ha enseñado a ser compasivos esta parábola es un llamado a marcar la diferencia no solamente a favorecer a los que nos aman a los que nos caen bien a los que nos hacen favores no hay mérito en hacer eso porque al final eso lo hace todo el mundo amar a los que nos aman es súper fácil pero hacer el bien a lo que no nos aman a los que nos procuran incluso el mal es complicado amar a los que no lo merecen es a lo que estamos llamados y con eso implica ver a la persona por encima de los prejuicios y darles el valor que Dios les da porque a veces decimos podrío este no tenemos que ver a las personas con el valor que Dios les da preocuparnos por hacer lo que está de nuestra mano hacer cubrir las necesidades físicas y espirituales porque a veces pensamos que solamente es ay hermanito voy a orar por ti no hay gente que está pasando necesidades físicas y a veces está de nuestra mano cubrirlas aprovechar también cada oportunidad para servir y para ser amables para ser pacientes y compasivos y no juzgar porque juzgar a las personas nos lleva a despreciarlas juzgar a las personas es tomar un lugar que no nos corresponde ese lugar le corresponde solamente a Dios amar a Dios nos lleva también a amar a los demás pero no con un amor superficial no con un amor que da bien de dar palmaditas en la espalda porque lo que dice aquí lo que dice Jesús te estás engañando a ti mismo no tiene que ser un amor de decirle a alguien que tiene hambre hermanito voy a orar por ti para que el Señor te supla tus necesidades cuando tú tienes la oportunidad de cubrir esa necesidad amar a Dios y amar al prójimo van dados de la mano no puedes decir ay pues yo elijo solamente amar a Dios porque me gusta más Dios me cae mejor Dios que el prójimo y no elegir amar al prójimo van dadas de la mano y Jesús no le dio más vueltas a este asunto en pocas palabras Jesús le dijo al experto ya sabes lo que tienes que hacer para heredar la vida eterna y ya sabes quién es tu prójimo así que ahora vete y pon todo esto en práctica y no solamente se lo dijo a él sino que nos lo dice también a nosotros esa es nuestra misión amar a Dios amar a las personas y hacer discípulos y de hecho estas palabras tienen tanta importancia que fueron las últimas palabras que dijo Jesús antes de ascender al cielo y esto lo vemos en Hechos 1 en los versículos 8 y 9 dice pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra después de decir esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo Jesús está diciendo aquí háblenle a la gente de mí amen a la gente como yo las amo pero qué gente qué gente es que encima Jesús es específico él les dice a la gente de Jerusalén los de Judea los de Jerusalén a los de Samaria y hasta los últimos de la tierra que traído el día de hoy viene siendo algo así como que vale amen a los que tienen cerca amen a los de su círculo más cercano pero también tienen que ir más allá y amar a los que no les caen bien a los que procuran hacerles el mal y aún otro paso más allá hasta los últimos de la tierra significa a cualquiera a los desconocidos a cualquier persona que tú te encuentres por ahí no sigas de largo ante la necesidad porque el mundo está lleno de personas con necesidades físicas y espirituales el llamado de Jesús este es el llamado de Jesús un llamado a no pasar de la gente aunque no se lo merezca que muchas veces decimos no solamente para el que se lo merezca para el que no no aunque tengan mala reputación aunque pienses que estás perdiendo el tiempo porque esa persona no tiene remedio aunque quizás después ni te lo agradezcan ni aprovechen la oportunidad que le estás brindando y estoy segura de que todos hemos sido como ese levita y como ese sacerdote pero Jesús nos reta a ser como el samaritano no a ser como ellos dos sino a ser como el samaritano y quizás tú piensas ahora bueno y qué hago yo ahora para enmendar todas esas veces que me comporté como ellos todas esas veces que pasé de bendecir porque a veces decimos ah como no maldecimos a la gente pues está bien no es que pasar de bendecir a la gente también está mal y si no lo hiciste de aquí para atrás bueno pues esas oportunidades se perdieron pero siempre hay nuevas oportunidades para hacer las manos y los pies de Jesús así que pídele al Señor que te ayude a liberarte de esa mentalidad de qué puedo recibir a quién me puedo acercar para que me bendiga y que te la cambie por una mentalidad de bueno aquí estoy soy un pobre desgraciado no tengo nada no tengo mucho que ofrecer pero quiero bendecir a otros de la manera que sea y no me importa quienes sean que Dios nos ayude como hizo con el samaritano a estar más sensibles a las necesidades de otros a tener compasión más allá de los prejuicios a acercarnos aunque nos podamos ensuciar y eso también no es solamente en el sentido físico sino en el sentido de tu reputación de mira con quién me están dando a compartir de lo que tenemos de los recursos que Dios nos ha dado y también a pagar el precio pero sobre todo que nos ayude a no ser solamente oidores sino también hacedores de su palabra y a ser personas que estén comprometidas con la misión de la iglesia la misión de la iglesia es siempre amar a Dios amar a las personas y hacer discípulos así que vamos a orar para que Dios nos ayude con esto Señor te damos las gracias gracias por tu palabra y te queremos pedir perdón por todas las veces que vemos una necesidad y pasamos de largo Señor te queremos pedir perdón por todas las veces que estamos tan enfrascados en nuestros propios problemas en nuestras necesidades en las necesidades de las personas que amamos que ignoramos Señor las necesidades de otras personas Señor te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a acercarnos Señor a dar de lo que tenemos a disponer nuestros recursos Señor para que otros de esa manera puedan conocerte a ti Señor y que no nos importe si al final pues ni nos lo agradecen ni aprovechan la oportunidad ni si se enfadan con nosotros ni si se comportan como desagradecidos al final Señor sino que nos ayudes a llevar a cabo esa misión viendo más allá Señor viendo a las personas con compasión no importándonos la miseria en la que puedan estar envueltas Señor no importándonos lo que puedan pensar los demás porque nos acercamos a ayudar así que te pedimos Señor que tú nos hagas tener un corazón más como el tuyo más lleno de misericordia más lleno de amor por las personas Señor y que nos ayudes a ser más como este buen samaritano Señor y menos como los religiosos en el nombre de Jesús no importan no importan el corazón 5 4 6 8 10 20 20